Michelle Renaud exhibe a Matías Novoa bailando despechada. Hace unos días esta feliz pareja hizo público su romance, ahora la actriz publicó un video de Matías. En la grabación aparece el galán chileno bailando sin camiseta al ritmo de la canción despechada de Rosalía, ante la atenta mirada de la actriz Michelle, quien no pudo ocultar su sonrisa al verlo. Además, sobre el video se lee, técnicas de ligue que funcionan, bailele. En la descripción del video Michelle escribió, ¿Cómo no enamorarme si me bailas así? Me caes muy bien Matías, puras risas y besos contigo. Fueron las palabras con las que describió el video de su novio Matías Novoa.